Muy bien, acá tenemos una expresión polinómica, estamos hablando de operaciones con polinomios, te invito a que lo hagas por ti mismo, analiza, interpreta, la pregunta siempre es la clave, lo elemental de todo ejercicio que tú tengas a la mano, pausa el video, listo, ya lo hiciste por ti mismo, ahora lo vamos a comparar, ok, empecemos. Muy bien, ¿qué nos están pidiendo? ¿Qué nos están pidiendo acá? El polinomio R, ¿y quién es el polinomio R? Cuando tú divides el polinomio R entre X menos 3, se sabe que ya el cociente tiene esa expresión y que el residuo es 2, entonces ¿quién será el polinomio R? Mira, lo que está pasando allí es que hay un polinomio R que cuando tú lo divides entre X menos 3, el cociente, según esto, ahí como dices, X al cuadrado menos 3X más 4, ok, y el resto de la división es igual a 2. ¿Cómo compruebas tú que la división está bien hecha? Tú agarras y multiplicas estas dos cantidades, cociente la multiplicas, el cociente por el divisor, le sumas el resto y debe darte esta cantidad. ¿Sí o no? Ah, si es así, el polinomio R debe ser igual entonces a multiplicar X menos 3 por X al cuadrado menos 3X más 4 y sumarle el resto de la división. En vez de ponerte a probar con las opciones, porque hay gente que lo hace y lo puedes hacer y eso está bien. Y que bueno, déjame ver cuál de esas opciones cuando la divido entre esto me da esto y esto. Puedes hacerlo, pero no te lo recomendaría porque por aquí vas a la fija, vas directo. Aquí tienes que resolver primero entonces este producto para luego sumarle 2 al término independiente, ¿ok? ¿Este producto cómo quedaría? Atención, X por X al cuadrado quedaría X elevado a la 3. Acabamos de multiplicar esta X que está acá por este primer término. Luego, X por menos 3X más por menos daría menos, X por X quedaría X al cuadrado y el coeficiente 1 por 3 daría 3, ¿ok? Después tienes X multiplicado por 4, directamente eso da 4 veces X más 4X. Luego tienes menos 3 por X al cuadrado y eso daría menos 3X al cuadrado. Después tendrías menos 3 por menos 3X menos por menos más y 3 por 3 daría 9, 9X. Y por último, este por este que es menos 3 por 4 daría menos 12. Entonces, ese es el resultado de multiplicar todo esto que luego hay que sumarle 2, ¿ok? Luego, el polinomio R, voy a escribirlo aquí directo, el polinomio R sería ¿quién? X a la 3, el único término es este, que haría entonces X a la 3. Mira que las opciones tienen que ser A, C o D porque la opción B se descarta porque no es 2X a la 3 sino uno solo. Luego, el X al cuadrado, ya este lo usamos. X al cuadrado lo tienes aquí y acá. A, menos 3X al cuadrado y menos 3X al cuadrado sería menos 6X al cuadrado. Ya puedes concluir cuál es la alternativa correcta, ¿cierto? Hay una sola que tiene menos 6X al cuadrado. Entonces, este y este daría 13X positivos. Y por último, menos 12 más 2 daría menos 10. Ya la alternativa correcta sería la opción D. Mira que este debe ser entonces el polinomio R. ¿Qué hicimos? El producto, el divisor con el cociente más el resto me da el dividendo. ¿Cómo comprobaste tú que una división está bien hecha? De esa forma, ¿sabes quién? Es el dividendo que sería esta expresión y lo demás, operaciones algebraicas. Espero que haya quedado súper claro. Mira que la alternativa correcta de una vez sería la opción D. ¿Entendiste? ¿Te gustó? Nos vemos allá en el siguiente ejercicio entonces. Chao.